Lo tengo que quitar. Uy madre, este va a mirar la ventana. No me lo puedo ver. Madre mía estos. ¿Alguien ha visto eso? Acabo de ver un capital volando. Ahora viene, me está liado. Me lo fallo. Acabo de ver a un... ¿Qué es eso? He visto un capital volando por el mapa. Este juego, de verdad. Se lo he clipeado porque... Ahí está. Vale. Hostia, se ha metido de ahí a loco 5 segundos Los hostiles encontraron una bomba, prepárense para el ataque Yo estoy ahí abajo Pero de momento nadie Ahora se ayuda Hay pems, ¿no? Tiran otra mierda Printer Joder Joder Puta rata, vaya timing, ¿eh? No, no va a ser buena idea, están pendientes No, no va a ser buena idea, están pendientes ¿Podéis abrir ahí, David, un escopetazo? Vale, sí, tengo las cámaras Está dentro de la brecha Lo tengo, ¿eh? Con la cámara Puede que se meta para gris No sé si ha abierto No Se salió Creo Sí, ha vuelto a entrar Ha ido por el defu La rota La rota El tiempo acaba en 10 segundos Se queda sin tiempo Mareadicto, mareadicto Mareadicto ¿A dónde vas? Creo que han entrado por arriba también Porque no estoy jugando mis superángulos Porque estoy jugando así ¿Qué me pasa? Tienes ahí un vertical de estos criminales, ¿no? ¿Vesión se va a morir? Ah, pues, ¿no? Lo tendría injureado, ¿por qué si no? Lo sigo por aquí arriba Así me da, ¿eh? Y me da al final, tío Sin tener ni puta idea, vacha ¿Qué ha pasado? Bueno, me estengo un momento Totalmente la peña usando esta cam La cam glitcheada, esta Hay uno en main Main, main, main Main, main Main, main Main, main 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 Vale, el bug del rappel lleva ya como dos años Es que no arregla en nada, tío Esta puta madre, ¿verdad? Qué desastre Un último agente aliado Era puto desastre de compañía, tío Ya, pero tiene el defu Ya, pero tiene el defu Y tenemos cámara para darle Vale Bueno, también te diré que Me da como un tiro Ya, pues eso es la movida Que dejen morir a este puto juego Que son ganas de mantener al Frankenstein este Que tienen por juego Sí, claro Se nota, el Ubisoft tiene el nombre ya manchadísimo Tampoco les importa nada Recargando Disparando lanza Abamos Abrimos Hay dos emprinters Dos emprinters, guys Listo, tío ¿Dónde? Último miembro de los enemigos Está aquí, está aquí Puse al de, puse al de, tío Vale, bueno Ya suena Vayan hacia una bomba y desármenla Sigan buscando las otras Ay, le he bañado O no Jejeje Jejeje Dime Disparando lanza Me da miedo los C4, tío A ver Ah, tienes planchas Muerto el bandit Ya no quema a nadie, dale Ya no quema a nadie, dale Voy a dronear, que hay tiempo A ver si está limpio Está one eye en B One eye es on B Y el otro en la brecha Voy a atacar aquí, mejor Es que ese hijo de puta, tío No me lo puedo creer, tío Es que fácil era este push Tu guama ahí se ha tenido una potra Yo creo que está ahí Sí A la derecha ha subido en la mesa Ahí está Ahí lo tienes al otro Suena como por 90 90 es posible, eh Pero sí Dejad un drone colocado Si quieres Tenemos bastante info Porque sabe que está el defu ahí Abajo Lo has oído No, te la lío No, no, no es Qué puta Respawn on main Oh, le gusta, eh Nele algo a mal, tú No lo hacéis Mirando el whatsapp Respawn en amarillas, también a una bomba y desármenla. Sigan buscando las otras. Carga en posición. Tengo vida, eh. Claro, te gano yo, obviamente. Uno muerto en baños. Creo que era Jägger, ¿no? O Bandit. ¿Dónde es? Ahora aquí Elvis para... Está detrás de la taquilla, ¿no? Pues sale. Nos lo comemos, tío. Pero es que está a la derecha, uno. No puedo. Ahora te lo droneo, tío. No puedo. No está en taquilla, este. Están buzos. Estoy rotando. Tabaños. Hay uno que está... Se ha caído, eh. Un pequeño. Unas muertas. ¿Droneamos? La boca la hebana, tío. ¿Cómo coño a matar a la runy? Esa. Cinco segundos para la inserción. Vayan hacia una bomba y desarmenla. Sigan buscando las otras. Oh. Adiós, off castle again. Dispositivo listo. Reponiendo cargador. Dispositivo. ¿Cómo que me han hecho eso? Mira, más ruido que eso Mira, está aquí Goliat No, David, vamos David Tira ahí a Goliat Gol Hay uno pegado en la puta brecha Notemos una Nate o algo Está aquí escondidito, tío Habría que hacerle ruido, tío Ahí lo tengo, DJ Sí, David, espera, hay uno ahí Voy a reventar Vale Cuidado, amigo, que eso es un mentirado Planto, vale Soy el señor plante Mira, y al guamai hago Me levanto y hago Y lo mato, ¿ves? ¡Pim, pam, pum! Al cráneo Uy, ahí no me ha dado de milagro ¿Cómo sabe la libi? ¿Cómo sabe? Yo me fío del David Que está matando mucho Voy a saltar y si muero Él ganará la última ropa Salta, no hay huevos, ya verás Buah, encima voy a saltar con info Buah, 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 buah Se me está haciendo la boca agua, ¿eh? Vaya Ha salido todo mal Pero no voy a morir Es el único bueno, creo Uy, lo voy a hacer rappel Pero no... Está bien Pero he saltado, he saltado, ¿eh? Foy yo, fue yo Dispositivo puesto Oh, another one Esto es para ellos No puedo matarle Dispositivo puesto He puesto Claymore Ahí en la puerta Uno en verdes Mierda, uno en tráver No, no, mierda, le he fallado 90, 90, 90 Hostia Hey, top, top, top printer, bro Pushing, pushing bridge Se están en Japón Pues intentando matar a uno Que es que no se ha hecho perder todo Printer, printer Ahí lo tiene Pero... Ay, Dios, que se le escapa Obviamente ¿Qué hace con el silenciador, tío? Se han curado Si se está viendo el refil ahí, ¿no? Ah, no, es de ant Ahora sí Va Ya No, va a ser Pachar Ahí, mira Está viendo el castle Give me nomad Give me nomad Give me nomad Ese señor Thank you Tienen mira Podemos abrir una delante Y yo abriría dos atrás 5 segundos y fuera ¿Ves a hacer respawn, Rook? Encontraron una bomba Vayan a esa posición Y desármenla Que hay bandit Yo abriría primero 90, entonces Ya, droneamos, si no No Mira en la brecha Madre mía Yo pensé que me iban a hacer algo más No hay nadie en top verdes David, podéis tirarla a esta, ¿eh? Guay, tenemos una mira Si abres Que podemos ir a través de ella Abre, abre Una por lo menos Puede 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 Esta viendo todos Ella ha visto Tron funcionando Hay, vale, muerto Yo creo que igual nos podemos colar La mira está en pin 1 Mira es un pin 1 ¿Dónde? ¿Dónde está en la caja? ¿Ya? ¿Dónde está en el enemigo? ¿Dónde está en roja? ¿Dónde está en roja? ¿Dónde está en planta? Creo que están rojas No sé, ¿no? Don't pick, don't pick Como que está in, no me jodas Muerto, muerto Uf, chaval No hay que pusherarle ni picarle ni nada, tío Vale, GG Ay, se ve la sombra Voy al fondo, ¿eh? Madre mía Man, no hay que pusherle ni nada, tío ¡Gracias!